¿Qué es la nueva generación? Es esencial la defensa del artículo tercero. Sin la escuela pública, no tendríamos nosotros nada en absoluto que hacer. No tendríamos trabajo, no seríamos la esencia de lo que somos nosotros. El iniciar 52 compañeros, siempre bajo la tutoría de la compañera maestra Celene, de la maestra Rina y de mi amigo Ricardo Viejo. La verdad, no nos queda a nosotros más que agradecer ese empeño, ese profesionalismo que han mostrado durante todas estas sesiones presenciales y las virtuales. ¿Por qué? Porque sabemos del profesionalismo de los compañeros y compañeras. El iniciar 52 compañeros y según números que me reporta la maestra Rina, estarían concluyendo 40 compañeros. La verdad, pues es digno de reconocer el esfuerzo que ustedes hacen. Porque muchos de ustedes están frente al grupo, están en sus escuelas. ¿Y por qué no reconocer también el esfuerzo que hacen los miembros del Comité Ejecutivo Seccional que están el día de hoy? ¿Por qué? Porque aparte también ellos llevan a cabo la cartera y desempeñan la cartera para los que fueron electros en el pasado congreso. No nos queda más que felicitarlos, motivarlos e invitarlos a seguir con este profesionalismo que hemos mostrado el día de hoy, que hemos mostrado durante todas estas sesiones presenciales. En un futuro, creo que en septiembre inicia la segunda generación. Y ya no será Selena, no será Ricardo, ni será Rina. De ustedes saldrán los nuevos futuros. Entonces el reto es mayor porque dentro de unos meses ustedes van a tener la responsabilidad que ellos tengan. y la capacitación necesaria. Esto es lo importante de todos ustedes. El formar nuevas generaciones, el romper esquemas y prepararlos en su materia de trabajo. Yo se los decía, más allá de la defensa o de la misión y la visión que pudiéramos tener como organización sindical, está el compromiso de ustedes con la escuela pública y con la educación pública. Yo no quise dejar pasar el día de hoy, ahorita lo va a hacer el maestro Emilio, igual agradeciéndolos y motivándolos como primera generación. Y ustedes son los iniciadores de esto. Y van a seguir ustedes con esto. Pero ya como... La verdad, a nombre de la sección 3 del CENTE, a nombre de todos los trabajadores de la educación en Baja California Sur, la verdad, les agradecemos muchísimo esa aportación que ustedes nos han hecho. ¿Por qué? Porque aquí están representados todos los trabajadores de la educación desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas. Aproximadamente 19.000 trabajadores. Y ustedes tienen esa gran responsabilidad de hacer ese cambio generacional que ellos tienen, ustedes conocedores de su materia de trabajo. Vaya mi aprecio, mi reconocimiento para todos y cada uno de ustedes. Mis felicitaciones por el gran esfuerzo que han hecho. Porque hoy concluyen un reto más. Era un reto y lo concluyeron de la mejor manera. Mi aprecio y mi reconocimiento para todos y cada uno de ustedes. Y para mis tres compañeros que hicieron la función del futbol presencial. A esto. Muchísimas gracias. Selena y Ricardo. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Y les deseo el mejor de los días. El mejor de los éxitos. Y ustedes son una generación quimicia. donde esperemos que haya muchas más. Y bajo la responsabilidad de todos y cada uno de ustedes. Enhorabuena y muchas felicidades a todos.